Bueno, pues continuando con nuestra mesa, vamos a escuchar ahora el trabajo de María Elena Villegas y Rosa Brambila, algunos antropónimos registrados en el siglo XVI en los documentos Mercedes de Gilotepec. Adelante. Gracias, pues muy buenas tardes a todos los que nos saludamos. Este trabajo está hecho por la compañera Rosa Brambila, que lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy. Es un trabajo en equipo que iniciamos hace ya varios años en la indagación toponímica y de allí, pues al ver la cantidad de nombres de personas que contrabamos en los documentos trabajados en el siglo XVI, hemos podido realizar este trabajo en la parte de la historia y yo en la parte de la lingüística. Los voy a leer para no dar rincos y perderles. En el siglo XVI, la provincia de Gilotepec se delimita al este por la región de Mestizlán, creo que no es el sur. Al sureste por las regiones mineras de Pachuca y Tornacuzla, al sur la separan de Cuauhtitlán y Teluca, Matarcinco, las montañas de la Sierra de las Cruces y al oeste se toca con Michoacán. Ah, estamos en la figura 2, sí, ¿verdad? Sí, está bien. Hacia el norte, en la cartografía histórica, se le representa como una zona abierta, pues a lo largo de la primera centuria de la conquista española, los pobladores de Gilotepec migraron a las tierras colindantes de Chichimeca. Esta región de frontera era multietnica. Chichimecas, huachichiles, pames, conaces, ateníes, parascos y náhuas transmutaron sus relaciones sociales y culturales a lo largo de la primera centuria colonial. El desconcierto de los primeros años los llevó a replegarse en sí mismos y a buscar en sus formas ancestrales un resguardo para sobrevivir. Pero la violenta irrupción de los españoles y su ganado los obligó a adoptar nuevas estrategias de permanencia. Los nómadas estaban condenados a desaparecer, ya sea por las masacres en que fueron víctimas o por abandonar su manera de relación con el paisaje. La presencia de los tarascos en la región se diluye, ya que migran hacia la parte occidental de la Chichimeca. Para arraigarse en el bajío se entreveran con los otros grupos. Los otomíes, en cambio, se transforman poco a poco para adaptarse a las nuevas circunstancias. La cantidad y variedad de grupos sociales de la provincia de Gilotepec quedaron plasmadas en la lámina 32 del Códice Gilotepec. La heterogeneidad de las vestimentas refuerza la ubicación de los personajes en la jerarquía social. Por ejemplo, en la primera fila distinguimos dos indígenas parados o caviados con una tilma anudada sobre el hombro izquierdo y más latino. Uno empuña un instrumento en la mano derecha y tiene un peinado con moño que recuerda el semilote. En la segunda fila hay un personaje cuyo arreglo lo singulariza del resto, una banda en la cabeza y la camisa que le cubre el torso hasta medio muslo, pero deja al descubierto los brazos. Este tipo de arreglo no es raro en la relación de Michoacán. Varios son los caminos para conocer la dinámica social de la región fronteriza de Gilotepec. A continuación, a través de la antroponimia, se trata de percibir las formas de relación que establecieron los diferentes actores sociales. Para ello nos apoyamos en los asientos de gobernación resguardados en un grupo documental en sedes del Archivo General de la Nación, que son los registros o asientos, es decir, los testimonios que se conservan de los originales generados durante la administración virreinal. En estos testimonios documentales se reflejan no solo las ideas políticas de la época, en ellos se enteran también los rasgos distintivos de la génesis de la cultura compartida posteriormente, como son los nombres dos. La nomenclatura. El uso del nombre personal fue introducido en España desde la época medieval por los romanos. Para el siglo V, el individuo sentaba un solo nombre sin apellido. En los siglos IX y X, en el norte peninsular, Asturias, y luego en el centro, Castilla y León, Eclesiásticos y población, añadían a ese nombre un distintivo como el patronímico, su lugar de procedencia, que viene siendo un nombre toponímico. La profesión o algún rasgo corporal como el bajo, el alto o el rubio. Estas formas de denominarse se difundieron en el siglo XII sin un formato institucionalizado. Una misma persona podía ostentar diferentes nombres en diversos documentos y no eran hereditarios. Las características del apellido atañían solo a quien lo ostentaba. El apellido podía ser adoptado de algún progenitor anterior. Por ejemplo, se podía llevar el día sin ser necesariamente hijo de Diego. Entre los siglos XIII y XIV, los nobles relacionaron su dominio feudal con el nombre, convirtiendo el toponímico en apellido, también la pertenencia a un linaje. De acuerdo con un estudio realizado por la costa sobre los apellidos de estirpe entre hidalgos y vizcaínos, el solariego y el epónimo son dos variantes que a veces se confunden. Solariego remite al solar principal del linaje y el epónimo alude al antecesor del linaje. En esta distinción, es difícil precisar si la topografía del lugar dio nombre al ancestro o si fue su apellido el que dio nombre al solar fundacional, y por ende se creó un topónimo. Los registros parroquiales de bautismos raciñones instituidos por la iglesia desde el siglo XV se reforzaron con los decretos de concilio de Trento, régimen bajo el cual se citaron apellidos en Castilla difundiéndose a todas las clases sociales. Nombres y apellidos en las Mercedes de Giletepec. Los nombres y apellidos traídos a la Nueva España por los conquistadores tuvieron que pasar por un proceso diferente para su asimilación con los pobladores indígenas, pues además de aceptar el encuentro cultural, tuvieron que adaptarse a una nueva forma de identidad en una lengua diferente. La legislación de la repartición de tierras hecha en la región otomí del centro norte de México requirió que todos los ancestros sociales que en ese contingente participaron tuvieran un nombre. Así entonces se trata de adultos indígenas y no de criollos o vestizos o infantes llevados al bautismo, quienes recibieron un nombre en lengua diferente a la propia, lo que debió ser aún más difícil en aquel cambio de identidad. En el acervo documental del ramo Mercedes de la provincia de Giletepec entre los años 1537 a 1614, se asienta un amplio repertorio de nombres de individuos que llegaron con la conquista, como de personas indígenas registradas con una nominación cristiana principalmente, y en muchos casos con nombres híbridos. El nombre meramente indígena solamente se encontró un caso, el de Cuauhtémoc. La forma de nominación asignada a los individuos indígenas generalmente correspondió a la repetición de nombres de los funcionarios de la burocracia entrante, con formatos que vacilan entre un solo nombre o nombre más uno o más dos apellidos. Más dos apellidos es realmente escaso. El corpus antroponímico obtenido se clasificó en tres grupos, nombres portados por españoles, nombres híbridos y nombres españoles asignados a individuos indígenas. Cada uno de estos grupos se enlista en orden de primer, segundo y tercer nombre. Con esta subdivisión, los casos en los que no se tiene certeza de si el referente es nombre de pila o de apellido por su valía en ambas funciones, en casos como Miguel, Alonso, Nicolás, Vasco, que aparecen en ambas funciones, se consideró preferible exponerlos en el orden en que se asientan en los documentos. Esta distinción fue posible por las especificaciones que se hacen dentro de la narrativa de los textos. Es decir, los nombres que corresponden a españoles por lo regular refieren personajes que ocupan algún cargo, mientras que para los individuos indígenas se hace mención sobre su condición de procedencia, por ejemplo, natural, principal, indio, regidor, cacique, intérprete, gobernador y calpíxque. En cuanto a las mujeres, se les distingue con deberes como cacica, india, india cacica, india viuda o principal. Veamos los antropónimos portados por individuos españoles. Primer nombre o nombre de pila. Vemos en la figura 4, el registro total de nombres de individuos de origen español suma un total de 646. Quienes portan primer nombre son 614, de los cuales 274 son masculinos, con 70 variantes en su nomenclatura. Femeninos son 40 con 36 variantes. Esto indica un escaso repertorio de nombres de pila diferentes. Con un segundo nombre se registran 643 divididos y las variantes suman 301. En este apartado, la nomenclatura de lo que resultaría ser el primer apellido es bastante amplio en su variedad. Muy probablemente este sería determinante en una diferenciación del indio. El tercer nombre es el de menor presencia. Con esta característica de nombre y dos apellidos, resultaron únicamente 166 individuos con 117 variantes. Una extensa variedad en su nomenclatura. Dentro de las variantes de primer nombre masculino, 86, los de mayor número de ocurrencias son Juan con 97, Pedro con 56, Francisco con 52, Alonso con 48 y Diego con 30. A excepción de dos nombres compuestos, Juan José y Juan Leónel. Y Juan Leónel más bien sería como el que está puesto, ¿verdad? Pero Juan José es el primer nombre. Ambos con una sola ocurrencia. La generalidad de estos nombres consta de una sola pieza léxica, que en lo general son nombres de pilas sustraídas del Nuevo Testamento. Aquí vemos la figura 5. Dentro de las 16 variantes de primer nombre de femenino, el de mayor presencia es Juana con 6 ocurrencias. Le siguen María, Isabel y Francisca con 4 ocurrentes cada una. Todos estos nombres femeninos también constan de una sola pieza léxica. Y pasamos, estas ya son las 6, ¿verdad? De las variancias del segundo nombre, que en este caso pueden ser el primer apellido, 301 en 643 portadores, los de mayor número de ocurrencias fueron López, Pérez, García, Gómez, Hernández, Ramírez, Rodríguez, Martín, Sánchez y Trejo, con 10 en cada uno. El número de casos que no se repiten es mucho mayor, es decir, aquellos que manifestaron una sola ocurrencia sumaron 180. Esto implica, no sé si llegaron realmente tantos nombres, tantos hombres como si se los tuvieron que cambiar para hacer las propiedades que se hicieron con las mesiones de pilas sustraídas, pero de que aparecen en los documentos, aparecen. Esto podría significar que llegaron individuos con una gran variedad en su nominación de origen o que por cuestiones de registro de la propiedad debieron aceptar nombres diferentes para los cuales habían de ser renombrados. Tercer nombre portado por los individuos españoles. De los 166 registros con tercer nombre o lo que sería el segundo apellido, también con amplio número de variantes, 117, los que tuvieron mayor número de ocurrencias fueron Cervantes y Mendoza, con cuatro ocurrencias cada uno. Le sigue Bocanegra, Carvajal, Maldonado, Olmos, Ortiz, Sosa, Soto, Mayor, Trejo y Vargas, con tres ocurrentes cada uno. También en este caso es evidente la poca repetición del segundo apellido. Vamos a la antoroponimia híbrida en individuos indígenas. Los nombres híbridos pudo ser el formato inicial con el que los individuos nacidos y niños empezaron a comprender una nueva identidad. En las fuentes consultadas aparecen únicamente 10 registros con este formato, en los que el nombre cristiano va en primer lugar, estos son Juan, Tomás, Antonio, Diego, Pedro, Francisco. El segundo nombre lo ocupa, entre ellos, un apellido occidental, Bautista y Cortés. En siete de los antropónimos híbridos se presenta un nombre indígena. En segundo lugar, como primer apellido, Saúno, Tóchil, Uno, Linsi, Uno, Nescoati, Uno, Isli, Uno, Moctezuma, Uno, Nisle, Uno. Hemos respetado la escritura de los nombres como aparecen en los documentos. Los únicos tres nombres que aparecen en tercera posición son indígenas y se registran en los tres portadores que tuvieron como segundo nombre uno occidental, Nescoatle, Laalpantla y Moctezuma, figura 10. Si bien es muy escasa la presencia del formato híbrido en los documentos, este aparece a lo largo de 1537 a 1606, siendo en 1555 el año en el que hubo tres y no solo una ocurrencia como ocurrió en los otros años. Este fenómeno léxico de artotonina híbrida se presenta solo en el género masculino, donde Juan es el de mayor presencia. Nomenclatura española asignada a individuos indígenas De los millares de conquistadores y colonizadores que llegaron a la Nueva España, figura un amplio abanico en la variedad de nombres asignados a individuos indígenas, pero ¿cómo se dio el sistema si es que lo hubo? En 1583, el tercer concilio limente estableció que los bautizos y matrimonios entre los indios no se registraría con los nombres de su gentilidad e idolatría, sino con los habituales entre cristianos que serían los patronitos y apellidos de Castilla. La primera generación de indios, según los historiadores, podría escoger más o menos con libertad su nombre, el cual quedaría escrito en padrones para ellos y sus dependientes. Así entonces, gracias por favor, los personajes indígenas registrados con nombre cristiano en los documentos de las Mercedes de Gilotepec suman 193 con 46 variantes. De ellos, 12 son femeninos con 6 variantes, 181 son masculinos con 40 variantes. Con segundo nombre son 170 con 72 variantes, con tercer nombre solamente 6, todos diferentes entre sí. Primer nombre masculino asignado a indígenas. Entre los nombres más populares que se asignaron a pobladores indígenas están Juan con 22, Pedro con 20, le sigue Miguel con 13, Gabriel con 12, Francis con 11. Alonso con 10, Diego con 9, Rafael con 8, Cristóbal, Pablo y Tomás con 5. El menor número de ocurrencias aparecen Antonio, Jerónimo, Néstor, Nicolás y Vicente, 4 cada uno. Agustín, Fabián, José y Sebastián con 3 cada uno. Andrés, Antón, Balthazar, Domingo, Hernando y Martín. El resto de los nombres que suman 13 presenta una sola ocurrencia. Primer nombre femenino asignado a individuos indígenas. Con nombres en español femenino existen únicamente 12 registros. El más popular es Isabel con 4 ocurrencias, después María con 3, Ana con 2, Catalina, Cecilia y Magdalena con 1. Segundo nombre asignado a personajes indígenas. El apellido García desde el inicio de la conquista se hizo popular entre los individuos indígenas que recién adquirían un nombre cristiano. Es el de mayor número con 22 ocurrencias. Le sigue Ángeles con 11, Granada y Mota con 8, Luna con 7. Los demás apellidos tienen registro entre 5 y 1 ocurrente, siendo los más, 43, aquellos que se registran en una sola ocasión. 170 registros con 72 variantes. Conclusión. El estudio que se acaba de presentar nos acerca al conocimiento de las maneras en que se relacionaron los diferentes grupos sociales en una región de la Nueva España. Las formas en que se identifican a los individuos por medio del nombre muestran cómo se adaptaron a las nuevas circunstancias, sobre todo de marca la construcción de un sistema que va a adquirir forma definitiva hasta el grado del siglo XIX. Para este análisis nos basamos en los nombres que ocuparon el mayor número de ocurrencias en todos los grupos. La característica principal de los nombres de pila en estas primeras maneras de adultos del siglo XVI es de nombres sencillos, de una sola pieza léxica, de poca variabilidad. Tanto en individuos españoles como en indígenas, Juan es el más popular. En cuanto a los apellidos de los nombres españoles que resultaron ser más populares está López, Pérez, García, Hernández, Ramírez, Rodríguez, Martín y Sánchez, mientras que los asignados a los indígenas son García, Ángeles, Granada, Mota, Luna, Bárcenas, González y Hernández. En total se asignaron a indígenas 40 nombres de pila masculinos y 6 femeninos. Con el propósito de averiguar que habría notado indiferencias entre la nomenclatura de los indígenas españoles y la de los indígenas, se observó que de los apellidos más populares en los españoles que se repiten en los personajes que cuentan con el mayor número de ocurrencias son García y Hernández. Este análisis de los nombres de los individuos es un aspecto más del proceso de dominación y transformación de los individuos en el siglo X. Muchas gracias, interesante la participación. Cederíamos ahora el espacio para el auditorio si alguien quiere comentar. Muchas gracias, Morena, por esta participación. Hace rato me refería a que había la participación de Ana sobre apellidos y esta también, con un carácter histórico que seguramente ella habrá apreciado porque es historiadora. Con respecto a los nombres femeninos, que sí, son siempre en documentos históricos los minoritarios, quienes llevaban a cabo los actos notariales y todo eso, generalmente eran varones, los que le daban también eran varones. No me sorprende que haya tan pocos, ¿no? Lo que sí me llamó la atención y que concuerda con otros estudios es que Isabel en el siglo XVI era más popular que María. María todavía era percibido como demasiado sagrado para ser puesto a simples mortales, exactamente. Entonces, eso concuerda con varios estudios que he leído. Aparte, o sea, que no se refieren a población indígena y población reinal, digamos, ¿no? Pero es muy interesante de verdad el estudio. Muchas felicidades. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Perdón. Todavía aún cierta mucho más curiosidad el hecho de los documentos códices que pudiesen tener registros. ¿Qué tanta variación hay de los nombres? Un, dos nombres que... Bueno, los indígenas aparecen como segundo nombre. Primero, ¿qué tanta variación hay? Documentos anteriores a la... A la de ustedes. Muy buena pregunta porque estamos preparando ahora una... Una ponencia para el coloquio Manrique en el que vamos a hablar precisamente de esta segunda fase que estamos haciendo de investigación. Pero hemos trabajado ya muchos documentos del siglo XVI, con la coponimia, en los que hemos encontrado nombres... Por ejemplo, las primeras conquistas de... Los primeros documentos de la conquista de México... ...realizado por José Ignacio Piola... ...en los que hemos encontrado una gran cantidad de indígenas que se presentan a decir, si yo conozco a Boca Negra y es vecino de aquí, por lo tanto, tiene que tener un reconocimiento para que sea un hombre reconocido en el espacio. Y es también la parte otomí, centro-norte de México. Y lo que ha coincidido en nuestras investigaciones es que el trabajo realizado por Boyd Bowman en la catedral sobre los registros de 1500, me parece que en una de... ¿De acuerdo? La fecha exacta coinciden exactamente en esta nomenclatura que es Juan Francisco y Diego, básicamente en los hombres y en las mujeres Isabel y María. Coincide con Bowman este resultado que nosotros hemos obtenido. Pero lo más interesante es que nosotros hemos visto es que si bien sabemos que estos nombres están regidos por la Iglesia Católica, que es la que va a decidir si se pone o no se pone X nombre, es totalmente natural que nosotros venamos a encontrar estas coincidencias en esta cantidad de individuos con este nombre. A nosotros nos llama la atención en las mujeres de Quilotepe esta diversidad de nombres, hay muchísimas, ¿no? Pero hay una coincidencia en los apellidos que vamos a presentar en el siguiente simposio, es que los apellidos mayoritariamente que se otorgan a los indígenas es Ángeles y es Nuna. Entonces, nosotros lo que estamos percibiendo es que en todos estos documentos lo más importante es la catequización del individuo. Lo que también encontramos mucho es los apellidos con santos, ¿no? El apellido San Francisco, San Mateo, hay ciertos santos que son mucho más nombrados. Estamos queriendo invitar a una investigadora de Guanajuato que es filósofa, ayuda a saber por qué estos santos son prioritariamente, no solamente en la troponimia, porque claro que ya en la troponimia los tenemos reciclados, pero que también se dedican a los troponimos. Entonces, pues sí hay una gran coincidencia en los nombres que se van a enseñar a los grupos indígenas. ¿Tal vez alguna otra intervención? También sería una duda, ¿no? Respecto a esto de los apellidos. ¿Tendrá que ver que Hernández sea tan abundante en el nombre de los autores? No, 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 no creo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pienso yo que inicialmente, según vamos leyendo los documentos, inicialmente estos nombres, nuestra primera hipótesis es, se toma el nombre del funcionario español tal cual para ponérselo a los individuos que obviamente van tomando estas fibras como una aceptación, como sí, ok, yo estoy participando contigo, pero entonces voy a determinar, yo eres un adulto y te voy a dar el nombre de Juan Pérez y el de Tomás Hernández, ¿no? Los nombres. Pero no precisamente. A mí lo que me llama más la atención también en esta recopilación de nombres es que no hay nombres como de los monarcas. Por ejemplo, no encontramos un solo personaje que se llame Felipe, que se llame Carlos, que se llame, ¿qué otro hay en el dígito? Carlos, Felipe, Enrique. No tenemos esos nombres en la ciudadanía. Y yo no sé si aquí también la iglesia católica, que es mi amiga de los gobiernos, tiene que ver en que esos nombres no se repitan. Yo tengo un hermano que en el siglo XX nació y mi mamá quiso nombrarle César. Cuando llegamos al bautismo, el perseguidor de la iglesia, en dado caso que se llame José César. Entonces, si esto es en el siglo XX, imaginémonos cómo estuvo todo esto de los nombres, de la nominación del indígito. También nos ha puesto a pensar mucho en estos señores que tienen un nombre nuevo a partir de las Mercedes. Entonces, son adultos. ¿Qué pasa? No solo es un cambio de identidad, sino que también la locación de donde vengo tiene un nuevo nombre. Y pues a lo mejor con los intérpretes que aprendieron las lenguas rápidamente, que hizo una comunicación, qué sé yo, todo lo que ya sabemos que pasa en la historia. Pero no, definitivamente no creo que tenga nada que ver con Hernán. Bueno, es que Liz Zeta es hijo de él, ¿no? En España. Entonces, pues no, ya aquí Hernancito llegó, perdón, le decían Nantes de Cariño. O Coríntico. También hacer una pregunta. En algún momento, y no sé si era usual ya desde entonces y en territorio conquistado en general, me hacía notar esta persona que en el inicio a los convertidos de obligación se les asignaban con frecuencia tres nombres de fila que después se volvieron apellidos y que por eso encontramos como apellidos Santiago, Miguel, etcétera, etcétera. Pero acá se ven muchos que son ya de entrada apellidos. Entonces, me llama eso la atención. Sería también un uso el atribuir tres santos. ¿En qué caso se ponían tres nombres de fila y en qué caso se ponía el apellido que ya venía de España? O que ya venía exactamente. O que muy posiblemente el indígena recibe el nombre, ¿no? Una sola pieza léptica, ¿no? De, de, no, 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 no lo tenemos, pero de nombre y que después a su hijo se le pone como segundo, el arquitecto, el del abuelo. Pero esto también es muy interesante porque haciendo trabajo de campo nos fuimos a San Miguel Fonso, Grétaro, y allí yo llegué buscando a unas amigas, otros niños que tengo, y entonces preguntamos, ¿Usted conoce Esperanza Santiago? Y me dijo, ok, ya tenía un día yo donde vivía, pero no doy, no doy. Y me dice el señor, Esperanza de Santiago, sí, Esperanza de Santiago. Y me respondió, bueno, si busca a las de Santiago, se va de este lado. Busca a las de quién sabe qué, se va de este lado. Entonces nos quedamos como, o sea, hay muchas hermanas de Santiago, ¿cómo está el asunto? Claro que no, lo que queríamos saber es por qué. Entonces, ya que encuentro a Esperanza, le digo, oye, Esperanza, esto de Santiago es por, porque son de aquí, de San Miguel Fonso, de Santiago, de Ciciclán. No, ¿qué te pasa, me dijo? Soy Esperanza de Santiago por el señor Santiago. Entonces, todos estos conceptos de, de, de dónde y cómo los va aceptando el individuo, ¿verdad? De cómo va haciendo el proceso. Inicialmente quisimos saber si existe este sistema que obviamente está establecido con Benito Juárez en el sitio cívico, al verano, en el talicato. Pero, ¿cómo va haciendo la aceptación del individuo? ¿Cómo es que va teniendo tres nombres, que para nosotros son nombres personales o nombres de pila, digamos, como apellidos? Pero esto también ocurre en España, ¿no? Entonces, no sabemos si es por el santo, si es por la iglesia, si es por la, por la fe, o si fue porque el Señor lo que dijo. Sabemos, ¿no? Entonces, sí, todos los requisitos. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con la presentación. Gracias.